Cuando uno juega pelota, le pegan un pelotazo en los que anda colgado y es un dolor terrible, te revolcas o sea que sentís que te morís cuando te pegan un pelotazo ahí imagínate que le caigas así a la gente que se retuerce del dolor, cabrón, como cuando te pegan allá abajo ese sí, ese sí es tremendo o sea, imagínate el nivel que tiene la gente para que tenga ese dolor por ver feliz a otra persona es que están en serios problemas imagínate el dolor y yo tranquilo o sea, riéndome de la vida y yo estoy con el dolor en los blanquillos no tienen blanquillos suficientes he comprado una docena en la tienda no tienen blanquillos suficientes